Busca primeramente el reino de Dios Busca primero el reino de Dios Mateo 6.33 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es primero poner a Dios como prioridad Bendito Jesús es poner a Dios como prioridad en tu vida sobre todas las cosas del mundo Buscar el reino de Dios es poner la salvación por encima de todas las cosas Tu salvación tiene más valor que todas las demás cosas del mundo Tu salvación vale más que un empleo Tu salvación vale más que una carrera Tu salvación vale más que tu matrimonio No es que les cuides tu matrimonio Yo no estoy diciendo eso Si no es que cuál es tu actitud con referencia a Dios Cuando te levantas lo primero que tú haces es orar es buscar a Dios es pensar en Dios leer la palabra o es tomar tu teléfono o ir al baño ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Dónde estás poniendo tú la prioridad de tu vida? ¿Dónde estás incentivando tú tus energías? ¿A dónde estás depositando tú tus energías? Buscar el reino de Dios es buscar la salvación porque vale más que todas las riquezas del mundo Buscar el reino de Dios es poner las cosas espirituales por encima de las cosas materiales Bendito el nombre del Señor Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas O serán añadidas Busca primero a Dios Busca a Dios primero Busca a Dios por encima de tus padres Busca a Dios por encima de tus hijos Busca a Dios por encima de tu esposo y tu esposa No es que lo descuides Si no es que tengas a Dios como la prioridad mayor de tu vida Entonces Debo descuidar Mis deberes cotidianos Tú te estarás preguntando Entonces busco a Dios solamente Y me descuido de los deberes que tengo que hacer No Pero para el cristiano Debe haber una diferencia Con respecto a las actitudes Que tú tengas para con las cosas del mundo Estás viviendo tú Para acumular riquezas No se sabe para cuándo Con incertidumbre Porque nada de lo que acumulamos aquí no lo podemos llevar al otro lado O estás viviendo tú para agradar a Dios ¿Cómo sé yo Que estoy buscando verdaderamente el reino de Dios? ¿Dónde estoy invirtiendo principalmente mis energías? ¿Dónde estás depositando toda tu fuerza? ¿Dónde estás depositando todo tu empeño? ¿En cuál área de tu vida estás tú dedicando más tiempo? ¿Cuál es la área de tu vida donde tú más estás produciendo? Estás poniendo toda tu energía Todas tus fuerzas ¿Es en Dios? ¿Es en el trabajo? ¿Es una relación que tienes con tu pareja? ¿Estás poniendo tus prioridades en el cuidado de tus hijos? ¿Estás descuidando a Dios? ¿Estás descuidando los deberes que tú tienes en tu ministerio Por atender otras cosas pasajeras de la vida? Busca primeramente el reino de Dios Busca el reino de Dios Y las demás cosas que serán añadidas Cuando tú estés buscando el reino de Dios No vas a tener necesidad de buscar las demás cosas ¿Por qué? Porque te van a ser añadidas Hello Estoy hablando con alguien esta noche Cuando estés buscando el reino de Dios Bendito el nombre de Jesús No tendrás necesidad de empeñarte en otras cosas No tendrás tanta necesidad de gastar toda tu energía En cosas que son pasajeras En cosas que no son eternas Había un imperio grandísimo Llamado el imperio romano Y esta gente se enfocó Estos Césares Se enfocaron tanto En que dispusieron de toda su energía Estos filósofos Dispusieron de toda su Su inteligencia y su sabiduría Para construir estos grandes templos El Coliseo romano Hoy en día El Coliseo romano Solamente sirve como una ruina Para que la gente vaya a tirarse foto Son cosas pasajeras No hagan tesoro en la tierra Donde el orín Y la polilla Dañan y corrompen Hagan tesoro en el cielo Las cosas de este mundo Son pasajeras No Mira, no es que esfuerces tanto En conseguir las cosas terrenales Esfuérzate En buscar primeramente a Dios Cristo no nos dice Busquen a Dios Y busquen las cosas del mundo Después no Ni siquiera no está diciendo Que la busquemos Él no está diciendo Que cuando busquemos a Dios Escucha bien Aleluya Cristo nos dice Que cuando lo busquemos a Él Las cosas que necesitamos Nos van a seguir a nosotros Cuando tú busques salido Las cosas que tú necesitas Tus prioridades Te van a llegar Dios sabe De que tú tienes necesidad El Señor sabe Que tú tienes que pagar Muchas cosas en la vida Tú tienes que hacer Prioridades que pagar Pero búscale primero a Él Para que estas cosas Él te las pueda sufrir No es que Dios Va a trabajar por ti No, tú vas a trabajar Tú tendrás Tú vas a desarrollarte En tu carrera Tú vas a desarrollarte En tu empleo Tú vas a atender A tu esposo A tu esposa Habrá tiempo Para todo eso Pero El tiempo Donde tú más Usas tus energías Tienes que estar Enfocado hacia Dios El tiempo Primordial De tu vida Tienes que estar Enfocado a Él Para que las cosas Te sean añadidas Las cosas No te van a salvar Las cosas Te facilitan la vida Pero Dios Te salva Y Dios Trae las cosas Que tú necesitas Para vivir Bendito el nombre Del Señor Tal vez Tú estás Afanado En tus metas En tus sueños Tú estás Muy afanado En lograr tus sueños En tus metas Gradualte Terminar esa carrera Poder construir Esa casa Poder pagar Tus deudas Tú estás muy afanado En eso Sí Pero en Salmos 37.4 Hay una promesa De Dios La Biblia dice Que si te deleitas A sí mismo En Jehová Él te va a conceder Las peticiones De tu corazón Deleítate en el Señor Y las peticiones Que tú tienes Dios te las va a conceder Satanás usa Muchas estrategias Escucha bien Para que tú Comiences a deleitarte No en Dios Sino en las cosas Terrenales Él te entretiene Mucho Y hoy en día El diablo Lo que está usando Es medio Medio Para entretener Al hombre Él está dando Él está facilitando Al hombre Muchas riquezas Terrenales Pero es para que tú No te deleites En Dios Muchas de estas riquezas Te roban el tiempo Muchos empleos Muchos negocios Le están robando el tiempo A muchos ministros De Dios Y lo que están haciendo Es que están buscando Las cosas Y no están buscando El reino Aleluya Busca primeramente El reino El reino Es lo que te va a salvar La oración modelo Dice Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad Si tú buscas El reino de Dios Si tú buscas El reino de Dios Vas a hacer La voluntad de Dios Y cuando tú hagas La voluntad de Dios Tú vas a Hallar gracia Ante los ojos De Dios Cuando tú no buscas El reino Comienzas a hacer Tu voluntad Y no la voluntad De Dios Pero cuando tú buscas El reino de Dios Primero Comienzas A caminar Y hacer la voluntad De Dios ¿Qué hace la voluntad De Dios? La voluntad de Dios Salva tu alma La voluntad de Dios Te trae paz La voluntad de Dios Te trae gozo Las cosas del mundo Traen un gozo pasajero Las cosas del mundo Traen un gozo Que es Codependiente De esas cosas Cuando tu gozo Está depositado En el dinero Que tienes Cuando tu gozo Y tu paz Están puestos No en Dios Sino en En tu carrera En una pareja En el momento En que esa carrera En que esa pareja Se van En el momento En que te fallan Estas cosas También tu gozo Te va a faltar También tu paz Te va a fallar Pero cuando tu gozo Cuando tu paz Está depositada En el Señor Cuando tu estás Deleitándote En Cristo Que es tu Salvador Él nunca Te va a fallar Tu paz Va a depender Pero solamente De Él Por lo tanto Como Él es eterno No en Dios